Hola, soy Nora, tutora senior de Econversity. Me encantan las infusiones y me encanta Google AdWords también y en este video nugget, dentro de la serie de video nuggets sobre Google Shopping, vamos a hablar y revisar cosas alrededor del feed de Merchant Center. Es un paso muy importante porque realmente para tus campañas de Google Shopping, la fuente y todo lo que decide después, los anuncios, tu relevancia, tus precios y cómo va a funcionar, depende del feed, del dato de Merchant Center. Y vamos a ver exactamente qué es. No vamos a ver cómo se crea porque necesitas una ayuda programador, pero vamos a ver qué características necesitas que tenga para que tenga buena calidad para después utilizar en tus campañas. Vamos a empezar. Si os ha gustado, podéis compartir nuestro tutorial con cualquier amigo que creas que le pueda ser útil nuestro tutorial. Y abajo esperamos todos los comentarios, dudas, preguntas, recomendaciones que tengáis. Vamos a empezar. Espero que os guste. En este video, entonces, vamos a ver y hablar del feed de datos, que es un elemento muy importante en las campañas de shopping. ¿Por qué? Porque realmente en las campañas de shopping, el sistema automáticamente elige qué palabras apareces con qué anuncios en función de cómo tengas tu feed de datos. ¿Qué quiere decir el feed de datos? Es como una base de datos a lo que tiene acceso tanto Google AdWords como Merchant Center para sacar datos, para sacar datos, para sacar datos, y en función de las descripciones, el título del producto que hayas subido en esa base de datos, que es la base de todo, en el sistema de Google AdWords, saca y activa tus campañas, elige el producto que va a activar para esa palabra que hayas elegido antes, y crea el anuncio automáticamente desde, en base a la descripción y al título que hayas especificado en el Merchant Center. Así que vamos a hablar ahora un poco qué recomendaciones hay para que tu feed sea bueno. Esto realmente no es responsabilidad del gestor de Google AdWords, pero sí es recomendable que tengáis muy claras las recomendaciones que tenéis que dar al programador o al gestor web, quien va a subir las campañas. Si no estáis muy seguros, os recomiendo y recomiendo mucho, el Google Merchant Center tiene un centro de ayuda específica para todas las preguntas de alrededor, de cómo subir el feed, aquí cómo crear el feed de datos, requisitos del producto, las políticas, cómo enviar, cómo ver. Este centro específico de ayuda que encontráis en la urlsupport.google.com, Merchant, realmente es muy útil, están muy bien explicados los procesos y pasos y también los requisitos para tener un feed de calidad. ¿Vale? Pero vamos a ver ahora unos ejemplos. Hemos dejado nuestra cuenta ficticia realmente en esta fase, que estamos a punto de verificar, todavía no tenemos productos subidos, pero si vamos a la parte de feed de datos, ya vemos opciones. Pues que vemos, que feed de datos nuevo o nuevo feed de datos de prueba. Ya empezamos con las cosas interesantes. Aquí, el Google Merchant Center os da una posibilidad de subir una base de datos como prueba. Primero, subirlo con esto, hay que hablar con el programador, porque hay varios formatos en que podéis subir este fichero de datos al Merchant Center. En la ayuda, lo explican bien, qué maneras de programación están aceptadas. Pero aquí podéis hacer una prueba. Si ya tenéis la primera versión, podemos primero subirlo como prueba, porque entonces podéis ver qué errores da el sistema de Merchant Center. Os van a dar unos consejos de cómo mejorar la calidad. Y después de varias subidas de pruebas de datos, al final podéis llegar a una calidad que ya os parezca bien, que solo haya pocos errores, que realmente diga que sí, el feed está bien. Entonces, si tenemos ese feed de datos que realmente tiene los productos que queremos anunciar, está bien configurado, pues podemos subirlo como feed de datos nuevo. Esto, cuando subes aquí, ya puedes tener los productos apareciendo en los resultados de Google Shopping, aunque no tengas tu campaña de AdWords corriendo. Lo que quiere decir, que puede aparecer tu producto en la parte de Shopping. Lo que hemos visto en el primer vídeo, cámaras digitales, puede aparecer en esta parte, pero estos anuncios todavía no tendrías. Entonces, después de estos procesos, me gustaría mostraros también qué tercer resultado que conseguimos. Aquí ya tenemos una cuenta real que han subido y está funcionando. Por lo tanto, ya directamente el panel, en la parte del panel, ya te da un resumen de todo lo que tienes subido. Aquí ves los productos que están activos, los que están pendientes y los que no están aprobados, digamos. También podemos ver con qué frecuencia está programado, cómo se llama el archivo que se sube. Esa subida puede ser manual o programado. Aquí es una cosa interesante ver que de 233 elementos, productos que han insertado, vemos que sí que hay errores porque solo 204 se ha subido correctamente. Después, también analiza el idioma, que tenemos ahí seis errores del idioma. Lo que sí os recomiendo es que vayamos a la pestaña de feed de datos. Pues en esta pestaña realmente tenemos más datos todavía sobre el estado de nuestro feed. Y lo que sí hay que cuidar son todos estos mensajes que realmente el sistema te dice, te avisa los errores que tienes. Muchos suben el feed, ahí lo dejan y aparecen, siguen con los errores. Pero fijaos el detalle que te da en 27 casos. Tenemos un problema de codificación en el atributo de descripción. Parece que algunos caracteres no son válidos. Asegúrese que los caracteres en el feed son válidos. Todos estos 27, aquí lo detalla, cuál es el ID del producto. Por lo tanto, para ir y corregirlo, tampoco es tan difícil. Y os recomiendo ir trabajando vuestro feed de datos hasta que sea a lo mejor problema de codificación de atributo del título. A lo mejor los títulos no son válidos. Y podemos ver que puede ser por los acentos que se han incluido en el título. Puede ser que eso es el error. Después feed que se omitirán por contener demasiado atributos o ser demasiado grandes. Pues revisar también el por qué. Falta de atributo recomendado. Descripción. Pues aquí, en función del ID, puedes buscar el artículo y ver qué es lo que falla en tu feed. Cada producto tiene el ID, el título, todo lo que tiene que tener el feed, lo tenéis en un documento subido en la ayuda de Merchant Center. Pero aquí vemos un ejemplo real. Realmente el ID, el título, que este título es importante tanto como para tus palabras claves donde vas a aparecer, como va a ser tu título del anuncio. Pero os recomiendo empezar por la palabra de qué es este producto y después hago una descripción, descripción que dé valor. A lo mejor aquí podríamos añadir algo para lo que sirve, no tan técnico, ¿no? Para que podamos tener palabras claves más interesantes, el precio, la marca, qué condición tiene, la URL de la imagen y si está realmente disponible o no. Bueno, aquí podéis ver que aquí ya se ha categorizado el feed en función de categorías, que está también, era la antigua manera de poder segmentar tus campañas. Ahora vamos a ver la nueva también, ¿vale? Entonces, cuidar el feed de dato. Otra recomendación que cuando hacéis las descripciones de los productos, pensad con reglas de SEO, pensad qué palabras pueden funcionar, definir bien qué es el producto, para quién es, porque en las palabras de tu descripción y título van a ser la base de tus palabras claves y de tu anuncio. Por lo tanto, siempre al inicio pon lo que es, qué categoría es y añadir una explicación, no palabras demasiadas técnicas, pero que pueden, con pensamiento SEO, con palabras, una descripción, que si estarías escribiendo para que lo posiciones para determinadas palabras claves en SEO. Después, muy importante corregir los feed y después, en esta pestaña de productos, lo que podemos ver es cada uno de los productos que están subidos de forma un poco más visual. Aquí tenemos el título, se puede buscar por ID, algún, algún producto si buscas. Después, realmente puedes ver que hay en stock, si está apareciendo en Shopping Natural o no, qué país está, qué idioma tiene. Aquí realmente también puedes revisar el resultado de tu feed que está ahora subido. La pestaña igualmente importante, la calidad de datos, ¿vale? Realmente la calidad de datos depende con qué frecuencia lo actualizas, con cuánto detalle has incluido en tu feed de datos, cómo ve Google, la calidad de la información que has subido, ¿vale? Realmente, aquí otra vez volvemos a nuestros errores, que si lo corriges va a ser mejor. Y aquí te sugieren siempre una chuletita de optimizaciones sugeridas para tu feed, ¿vale? Que el idioma es incorrecto en algunos artículos, que podemos corregirlo. Si pinchamos aquí, vamos otra vez a los errores, pero no quería ir allí en la realidad. Pero, vamos a ver, estos artículos os recomiendo, de verdad, si estáis a punto de lanzar, para tener claro qué puntos son críticos, qué errores son, son los más normales o lo más frecuentes, tener claro qué optimizaciones podéis tener, ¿vale? Siempre aquí está vinculado siempre con el artículo más relevante que sea. Después, aquí en panel de API, realmente aquí estaría si subiríamos todo el contenido con el API. En este caso, no lo es. Pero, resumiendo, lo importante es revisar errores, corregir errores, pensar con la cabeza de SEO y escribir con el corazón del usuario. Textos que pueden ser palabras, que están llenos, llenos o contienen las palabras claves. No tiene que estar lleno, lleno, pero que contengan tus palabras claves más importantes. Y siempre revisar los datos y las recomendaciones que os dan. En Google Merchant Center te dan muchas, muchas recomendaciones, destacan los errores, por lo tanto, trabaja sobre ello porque es una de las optimizaciones de rendimiento que tengas en Google Shopping. Y más si vas a activar también las campañas de Google AdWords con los anuncios de producto. Así hemos hablado de este tema muy importante del feed, del dato, que es la base de toda tu campaña en Google Shopping. Espero que os haya servido y podáis tener reglas para optimizar vuestro feed. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chau.